y resulta que el juego me troleó después de que no entendí el final un chico me dijo oye es que esto no es el final papá papá dije bueno ya me puse a ver un poco de información y efectivamente no es el final entonces despertamos otra vez y ahora sí vamos a ir al lío no sé cuánto le falta el videojuego pero parece que le faltan horas todavía y me siento un poco con un sentimiento agridulce me alegra que no haya terminado todavía y ahora a ver si entendemos un poco más de la historia porque de hecho al finalizar el otro vídeo y abrí esta parte pero dije que coñas otra vez levantarse pero lo que no me di cuenta es que creo que es distinta la habitación y nada de esto he visto vamos a verlo pero inmediatamente lo cerré no y es curioso porque cuando lo vuelves a abrir como no se guarda entonces te aparece no sé si me explico la chica en blanco en digamos en algún daño en el la parte anterior se sobreentiende por la imagen que ponen que se le va a la como como se le fuera el alma como se hubiera muerto pero ahora me parece extrañísimo de hecho tuve que volver a es igual es que es igual no esto es distinto luego que volver a abrirlo desde el archivo de guardados es igual el monitor que el acoplamiento aquí tiene que decir que el panel de control con la nave los temas normales aunque se supone que su vida se repetía una y otra vez porque la chica no me acuerdo si era atler o alina decía eso con el control del puerto todo en orden anteriormente esto estaba descompuesto ahora ya se ve que están en una donde control del estribor ya se ve que están en una en una nave no sé si está funcionando me refiero a que si está en el espacio es muy extraño porque se supone que murió la chica al menos que haya varias copias y al menos que estén hablando de la reencarnación etcétera notas de arián no se llamaba de reforma la chica se me está terminando la pintura ocre el ster se rió cuando le conté ahora tendré que mezclarla yo qué fastidio todavía no leí unos cuantos de esos murales siento que me dieron material de lectura para el resto de mi vida aunque la mayoría son manuales aburridos nos podrían nos podrían haber dado más películas para ver la mitad son películas de guerra que a elster no le gustan y la otra mitad son dramas cursis que son pura propaganda me alegra que no haya terminado la verdad porque así igual y puedo entender más y también me había quedado con ese poquillo sabor de boca insatisfecho de decir dónde está el jefe final a ver quiero porque me estoy saltando partes no tenemos inventario nada bueno si tenemos el radio pero inventario no y el mapa pues el mapa está en la esquina también bodega despresurizada no ingresa de un vuelo es decir para arriba donde me hace falta así es completamente distinto y si faltara una dos tres horas no o no sé cuánto va a faltar entonces en mi caso van a faltar cinco se hable lista de verificación de mantenimiento programado inspeccionar calibración de réplica unidad de almacenamiento termino de acceso a la computadora central cantina puente de vuelo reactor criogenia y oficial explorador gestante inspeccionar uy que fue yo no otra vez el sistema de inyección refrigerante del reactor no se detectan fugas bueno ahora parece todo está en el orden cuando en el anterior todo estaba hecho un lío entonces aquí en teoría no tendrían que aparecer en estas chicas robot zombi informe perros fase 2 inicio de transmisión desencriptada según nuestros cálculos habrían pasado 1500 ciclos de tiempo en misión cuando recibió este mensaje de felicitaciones camarada en este momento ya se habrá aclimatado completamente a su nueva vida a bordo de su nave cuando se aproxime a la nube oort su búsqueda de mundos nuevos comenzará utilizando los sensores de largo alcance explorará en busca de valiosos de recursos valiosos mundos habitables o señales de vida alienígena recuerde confiar en su réplica para que lo asista en el mantenimiento de su navío todos deseamos muchísimo éxito en su misión fin de transmisión desencriptada no sé por qué me recordó a wally película de disney pixar son las 11 27 de un lunes cómo estamos se me escapa la fecha 7 de noviembre procedimiento de emergencia de penrose apéndice h según datos de las emisiones de inspección de largo alcance anteriores no se recomienda usar la técnica réplica como sustento incluso en circunstancias extremas los biocomponentes de la réplica pueden causar diferentes problemas de salud al ser ingeridos a pesar de su aspecto y sabor a carne común consumir en situación de emergencia el tejido biodiseñado para ser más no puede ser más perjudicial que beneficioso el oxidante puede parecer a la sangre puede parecerse que esta lectura pero es indigerible para los gestalt también merece consideración el hecho de que las réplicas pioneras tienen estadísticamente una tasa de supervivencia de un 860 por ciento mayor que la de los oficiales gestalt pioneros por el viernes de una misión exitosa es preferible que mantenga operacional la réplica que prolongar el sufrimiento propio bueno ahora no hay cosas por agarrar hay es una tanda cinco horas aquí ahora hay bastantes puertas pero pero si bueno aquí si el mapa no 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 pero si ya lo de esto no lo tratarían si esto ya lo había visto regrese regrese a ver ya fui aquí arriba eso es porque ya recorrí ahí porque están en azul aquí está si en esta sala de los tubos esto también que dice por término de ronda de mantenimiento antes de ir a la a ver a alguien a serían es la chica que estaba buscando inspeccionar lo que es puede la vida de hibernación crogénica de emergencia es aquí donde tenía que venir la primera vez en caso de una emergencia es clínica que no se puede tratar a bordo aquí puede poner en hibernación a un miembro gestal de la tripulación todos los sistemas nominales espero que nunca los necesitemos no la tengo clara no tengo clara si esta es una robot igual porque se veían en él según yo final anterior varias chicas iguales o o eso entendí parecidas entonces esta es la misma o es diferente la otra se supone que se murió y está entonces es la misma robot pero con diferente personalidad no me entiendo es que sigo pensando en lo que dije anteriormente de lo de recién débil ya lo había visto con que me hace falta aquí qué ojo aquí en esta puerta no es la que está bloqueada trabajo requiere una llave y vamos vamos a ver esto no es un puzzle pero lo único que me hace falta decir hacia abajo aquí no se puede inspeccionar las notas hay un sabor sellado entre los documentos dice información sobre réplicas clasificada sólo para oficiales gestalt y repito las referencias estilo no no al juego ni al automata pero réplica gestalt bueno réplica o replicant son androides etcétera que también son digamos hechos en serie sin abrir me refiero a a las chicas de bola y pópula entonces no se me permite abrir este sobre probablemente contenga información clasificada sobre mí abrirlo igual y elster dificultades conocidas de las réplicas programa pero perros saludo para oficiales gestalt experiencias pasadas con este modelo de réplica nos permitió ver irregularidades en su comportamiento que surgen del patrón neuronal original que se usó para esta unidad debido a su naturaleza delicada de esta información este documento las unidades elster fueron elegidas por el programa perros por su adaptabilidad y habilidad en condiciones de aislamiento a largo plazo también me recuerdo a la película alien el octavo pasajero estoy casi reservadas las unidades elster tienen un patrón neuronal relativamente estable lo mejor es dejar a la unidad elster en paz e interactuar con ella lo menos posible el patrón neuronal de elster era una soldado de viñeta así que sus necesidades son simples son simples evita hablar con una unidad elster sobre la guerra los navíos penrose poseen una cápsula de calibración especializada que puede ayudar a estabilizar la psiquis para evitar que resuelvan recuerdos gestalt no muestre o de a la unidad elster fotografías especialmente de soldados durante la guerra uy, tenía anteriormente una no muestre la unidad elster películas ni la deje escuchar música qué feo no intente hacer amistad con una elster no sé se me está corriendo la historia de que toda su memoria esté conectada de todos estos modelos robots eso es a lo que me refería un poco con Davo Lepópola que aunque ellas no tuvieran la culpa en la historia de todos modos eran como si tuvieran lepra eran apestadas digamos todo el mundo las odiaba porque ellas habían ocasionado que se fuera al cuerno digamos parte de la historia de Nier que no he visto no he acabado el de la Playstation 3 y si estas robots también su memoria está como conectada a una matrix por así decirlo sería interesante porque adquirirían recuerdos de su vida pasada en caso de que las fabriquen en serio y obviamente esta robot no sería la misma aunque sí el modelo que la que vimos hace en los videos anteriores Penrose 512 monitor de estado de vehículo explorador en tránsito ubicación en curso reporte estado de la tripulación esto creo que ya lo habíamos visto en el anterior y estaba pero tenía todo error ahorita se supone que todo está bonito estado en tránsito ubicación en curso toda la tripulación que está el activo activa cantina ya bueno no sé si tengo que hacer algo aquí supongo que no porque no me da ninguna interacción entonces que tengo que hacer ahora tengo que bajar ¿no? tengo que bajar y subir porque requiere una llave ahí entonces ya bajé como hace rato el mantenimiento es el donde empecé ahí no y de este lado vamos a ver requiere tarjetas de acceso aquí no hay nada la calefacción de la plataforma interior ha estado fallando no necesito reparar esto ahora me alegra me alegra que no haya terminado el juego porque siento que 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 algo va a pasar algo tiene que ser increíble para que siga jugando esto no yo sino el mismo juego tiene que dar algo mejor de sí y no digo que no estuviera bien lo anterior aunque me tarde mucho pero pero el jefe la historia a ver qué pasó con esta chica por qué por qué tenía que seguir a la otra qué pasó con la con la chica semidios que era su comandante Operación Penrose Orgullo de la Nación Orgullo de la Nación Eusa Nebida espacial tipo Penrose Marina del Pueblo una chica colibrí garabata la colibrí la que medía como 1,51 1,52 el modelo de de androide ahora qué rayos hago aquí la ventana de observación de popa no se ve más que estrellas ok me alegro pero pero no he encontrado nada y aquí ya se acabó no dirías que para esto vine en serio no, no puede ser no lo puedo agarrar garabato colibrí qué tengo que hacer ahora había una puerta que dice que no podía pasar ahora que recuerdo pero no sé dónde estaba bodega despresurizada aquí no hay nada no se puede bajar telefacción necesito reparar esto ahora no, no necesito reparar esto ahora ¿dónde tengo que ir? digo no sólo me desperté para esto ahora ¿está grabando? sí, sí está grabando entonces ¿dónde tenía que ir? a ver había una una puerta donde decía que creo que es ¿no? sí, aquí arián elster era la chica que la que buscaba pero se supone que en este mundo ya está todo bonito ¿no? bueno en esta lo que estamos viendo los voy a dejar ahí cinco horas te levantaste yo creo que no pueden hacer amistad ¿por qué tienen que ser lesbianas? te extrañe es que me recuerda y ya lo había mencionado antes a un site también publicado por Humble Games de otra desarrolladora y también de androides y etc etc ya lo dije antes y también las chicas protagonistas eran lesbianas porque es lo de hoy ser lesbiana yo también te extrañé ah, es nuestro aniversario tres mil ciclos juntas no sé cuántos sean tres mil ciclos nos van a nos van a dar los parámetros actualizados de la misión más tarde así que pensé que sería lindo celebrar espera, voy a poner música no que no tenían que entablar conversaciones y permanecer aisladas y se va a liar con los recuerdos por si No sé si tengo que apuntar eso, espero que no. Ya me perdí. Eso es lo que vimos antes, pero la chica no la habíamos visto así, en esa imagen. ¿Te acuerdas de nuestra promesa? ¿Te acuerdas de nuestra promesa? ¿Te acuerdas de nuestra promesa? La vista borrosa, me duelen los dedos, me duelen los pies, me duelen los dientes, me duelen los ojos, todo duele todo el tiempo. No puedo, por favor, hagan que pare. ¿Qué rayos? No, 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 no me da inventario. Y no puede ser, este es la misma robot que antes, porque no tiene brazos. Perdí otro diente, había tanta sangre, me tiemblan las manos. ¿Por qué se me cae el pelo? No puedo dormir, solo quiero dormir, por favor, déjenme dormir. No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Pero me estoy perdiendo bastante. Cuando estoy despierto dormida, ¿lo he visto? ¿Esto ya lo había visto? No, es aquí donde llego. A ver si me está escapando. ¿Hacia arriba? Como no me da el mapa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es una réplica? No entiendo una. Por favor hagan que pare, por favor, por favor. Ya puedo pasar hacia abajo. Por aquí es donde llegué. No puedo sacar inventario. Está muy extraño. ¿Quién era la chica que estaba ahí anteriormente? ¿Era el mismo modelo del robot o le quitó partes de lo que sea de las piezas a la otra? Y también me recordaba ni el automata cuando este 9S le quita la mano a 2B y se la pone. Porque se lo habían cortado, se lo había perdido. No sé qué pasó ahí. No puedo ahora continuar. No puedo parar ahora. ¿Continuar? Sí. Y se va a meter otra vez a esa cosa de carne rara. 99.59.55. ¿Otra vez? Aquí es por tiempo. Ya me di cuenta de la otra vez. Algo antiguo, más antiguo que la humanidad, duerme en lo profundo de la Tierra. Los que podemos oímos su llamado en la noche. Una invitación. Un océano de recuerdos donde el yo termina y el nosotros comienza. Aquí es cuando mueres y te unes otra vez a la madre. Y finalmente todos somos uno. Excavados son secretamente inmensos hoyos donde debían bastar los poros de la tierra. Y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse. Nunca debimos dejar el caldo primigenio. Solo mediante la muerte puedo escapar. El llamado de quien gobierna toda vida. No hace falta clases de lectura realmente. Esta misma, no sé si es lo que anteriormente habíamos visto. Yo me fui del otro lado. Sí, ha de ser la misma. Pero me refiero a que si son las mismas notas, etc. Aquí hay un faro rojo. Y algunos cranes. ¿Se puede hacer algo? No. Uy, uy. ¿Qué pasó ahí? Capítulo 3. Gestaltzerfar. Regresa. Regresamos. Joder, otra vez aquí. Algo cambió. Me gusta que indirectamente esté tomando lo de las vidas posteriores a la muerte. Pero se ve más perverso y feo todavía esto. Damos la bienvenida a Sil Sierpinski. Seleccionó usted para su reubicación. En nuestra escuela vocacional usted aprenderá nuevas habilidades. Lo mismo. Formar futuro productivo. Pa, 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 pa. Ah, no. Falta una. Me preocupa su reubicación. ¿Te preocupa su reubicación? Sí, es lo mismo. Y ahora... Ahora parece que pasó mucho tiempo ya. No tengo el mapa. Y se va a liar aquí. Sí, porque si es tan grande como antes... Antes... Por aquí es donde entré, ¿no? Lo consumió una carne. Es que parece la película de la cosa. Hola. No, mienta. La mancha voraz. Una película, no sé si era de los 80 o 90, pero... Tuve mal los sueños con esa película. Bueno, aquí son pedazos de carne, pero me refiero a que esa cosa era algo negro que te devoraba. Digamos, y... Aunque era un poco estúpido, realmente. Pero daba miedo esa película de terror. Si no me equivoco, así se llama. No se puede pasar. Aquí podemos guardar. No me da el inventario. Y aquí... Uy. Se me escapa. A ver. Formulario. De solicitud de servicio F-29. ID completa de protector de la unidad formulante. Status de departamento. Caja puerta murada. Esto ya lo habíamos visto. Parece que son las mismas notas, pero ya deterioradas. Supongo que por el tiempo. Estoy dejando de ganar con los mensajes de Telegram. Y Bitcoin se está desplomando. Son las 11.51 de un... 7 de noviembre. Códigos de las cajas fuertes. Me han dicho saber... Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y además ni siquiera se ve. 19.666 en este momento. Precio de Bitcoin. Está muy satánico todo esto. Ah, mira. Aquí tengo la caja. Y... Este objeto también. Por eso me cayó gordo el otro final. Espero que se pueda usar aquí. Dice... Modo de memoria fotográfica. Pero no sé para qué sirva realmente. A ver. Ya tengo armas aquí. Vamos a tomar esta. Y... Rifle. Tomamos un rifle. Tomamos la linterna. Y... ¿Qué es esto? Acá te hechos de bengala. Granada. Yo creo que nada más. ¿Qué pasa ahí acá? Bueno, los códigos ya los vimos. Pasamos. Estoy dejando de ganar con el mapa. Se arriba. Uy. No, 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 no. ¿A otra vez? Bueno, ahorita... Ah, son dos. Juntos a la victoria sobre el imperio. Esta imagen no la habíamos visto. Un hexágono ahí con estrellas. Aquí es el salón de clases, ¿no? Aquí hay una caja fuerte. A ver. ¿Qué rayos? Se me escapan los códigos. A ver, son... ¿Dónde? ¿Qué dice? Parece ser la insignia del fabricante. Pero, ¿qué insignia es? No dice nada aquí. Ya estuve aquí antes, sí, obviamente. Wards. ¿Qué dice ahí? Ok, aquí tenemos que poder abrir esto. Pero, no sé cómo. Luna, sol, balanza. Torre, árbol, espada. Ya le tengo apuntados los códigos de los anteriores. Y todavía tiene el radio aquí, por suerte. 51, que es luna, ¿no? 0,87, sol. Tampoco. Balanza, 112. Tampoco, 143. Y árbol y espada tampoco, porque esos ya los había probado en la otra. Entonces, tiene que ser... Seguramente, más adelante aparecerá el código. Y ahorita están los robots. Estos raros. No, 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 quítate de ahí. No es que no quiera pelear, pero es que básicamente no tengo nada para curarme. A ver. Espero que a esto no se le acabe el... No se le acabe la batería, si es que se usa por batería. ¿Por qué estamos dejando de...? Uy, la velita. A ver, amigos. Me escapa el precio ahora. No sé si voy a ir yo. Aquí hay un Android. ¿Por qué? No, dos, no. Y luego no les doy... Ya no tengo... No. ¿No hay municiones? No. Me... Me lleva... No, 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 no. Vete para allá. Vámonos, vámonos. No puedo pasar. Demonios. Y aquí también hay un Android. A ver. Algo te... Cartuchos de granada. No vi qué decía arriba, de hecho. Ahora vamos a poner las cosas en orden. De este lado no hay munición. Sí, ya no tengo. Y estos cartuchos de granada... No tengo un lanzagranada. Si nada más tengo dos, entonces no tengo idea. Y me van a matar aquí. Quítate, quítate. No, no, no. ¿Qué dice? Está trabado. Requiere llave de no sé qué. ¿De dónde consiguió la llave de no sé qué? No. 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 Demonios, me va a matar esa chica. No hay municiones, ni cosas para... ¿Por qué se traba ahí? Cosas para curarse. Curarse. Requiere llave de salón de clases. ¿Y dónde está...? ¿Dónde saco la llave de salón de clases? ¿Qué van a matar aquí? Aquí está el fucking salón de clases... Y no tengo la llave de salón de clases. A ver... ¿Aquí no hay nada? Izquierda. Demonios, no tengo cómo curar. Estoy regresando, pero aquí no hay nada. Que yo puedo usar. ¿Cuál es el que hay aquí? ¿No lo puedo agarrar? No. ¿Cómo consigo la llave de salón de clases a ver? ¿A ver? ¿No había nada? Tiene que ser el código de la caja fuerte. La cosa es que no sé cuál es el código de la caja fuerte. Y ya me estoy muriendo. Juntos. Juntos. No sé... ¿Ves? A ver, el código de la caja fuerte 204512 es el de Faults, pero no creo que sea ese ¡Sí, es ese! Tiene que ser la fucking llave ¿Recoger llave de salón de clases? Sí Si no había tomado en cuenta que ya me estuve muriendo, entonces voy a guardar ¿De haber sabido? Uy, me escapo de aquí Ya ni me fijé si estaba en short Un momento, un momento, un momento, un momento Un momento Ya no tengo... ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el rifle? Ya no lo tengo ¿En serio? A ver, ¿cómo está eso? No tengo rifle ¿Perdí el rifle? ¿En serio? Lo guardé Lo guardé aquí Todavía tengo Ahorita vamos este Y ¿Esto qué es? Galax Patuchos de bengala A ver Qué chingado Ya había guardado, ¿no? ¿Cómo se cargaba? ¿Qué sigues con esto? Uy, 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 uy ¡No! Demonios, no traigo el... No se puede usar la lámpara y esas cosas al mismo tiempo ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Métete! Nos metemos al lugar horrible ¿Ese es Adler, en serio? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Has cambiado Pues sí, casi mutila la otra Bueno, le quito piezas Es la chica que era la semidios Es como si tú hubieses sido desarmado ¿Pero por qué está así? Y vuelto a armar Por alguien que no entendía cómo funcionaba No, no... No, no, no.. No, no, no No, no tengo más No uso más que alguna No uso más que alguna No uso más de una Bueno, si antes no entendíamos, ya ahora menos. ¿Puedo ver el mapa? Sí. Hay cuatro puertas. Esto va al otro lado. Inspeccionar. ¿Qué? Este es otro puzzle. No puede pasar por ahí. No sé si es un hueco. ¿Qué es esto? Voy a un viñeta. Bueno, estos son los planetas también. ¿Son las lunas? No, son planetas. No sé qué rayos. Parece que falta el día. Bueno, otro super puzle que no entiendo. Y tenemos que encontrar algo, ¿no? No lo podemos mover. Espero que no sea un puzzle muy difícil, porque si no me voy a caer. Está bloqueado. Vamos para arriba primero. Ah, de hecho, no se puede acá. El paso está bloqueado por una pérdida de gas. Necesito una manivela para cerrar el paso de gas. Entonces, encase por abajo. ¿Qué es lo que no quería? Mons Moral. Vamos a ver el atrio. Entonces, ¿dónde estamos? Ir para la puerta de allá. Miércoles otra vez. ¿Qué es esto ahorita? Aparte, está trabada. Probablemente se destrabe con un teclado numeral. Con toda ella. Bueno, sí, pero no tengo el código. No viene nada común. ¿Dónde estamos? Estamos en el patio trasero. Y no parece como si hicieran falta en rojo. Aunque sí viene el... color amarillo que indica que todavía está bloqueado, ¿no? ¿No? Se estraba del otro lado. ¿Cómo miércoles pasó ahí? A ver. Se estraba del otro lado nada más. Y no tenemos el código. Entonces, ¿qué demonios hacemos? ¿Qué demonios hacemos? No se me ocurre del otro lado nada más. No se me ocurre de nada. De hecho, me falta una puerta ahorita que lo veo. Creo que aquí hay una puerta, ¿no? Sí, qué bien. Sí, porque si no iba a decir que... ¿Y ahora qué hago? ¿Coger munición de 8 milímetros? Sí. Es más pequeño. A ver, ¿qué es? Submetralladora. Qué bien. A ver. ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? ¿Correa electrónica? Postbox. 4.3. ¿No paro el mensaje? A ver. Su solicitud. ¿Descargar todo? ¿Se puede descargar? ¿En serio? Transfiriéndonos a la memoria de réplica. Su solicitud. Requerimiento de una sub... 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 Submetralladora tipo 84 en proceso con éxito. Cuerpo responsable. Hay un comando. Nord. Etc. Esparo de ráfaga. 120 municiones. 8x22. El cerrajero... El cerra... El cerra... El cerrajero. Llaves de tienda de fotos. Dijo que tardaría mínimo un periodo hasta que esté lista la llave de reemplazo. Actualmente mi sobrina tiene la única llave que hay, pero sí que en el hospital. Ten cuidado. Al Blockward del sector C hay rumores de que hay una espía imperial activo en su área. Una unidad de operaciones especiales de protectors ha sido despachada desde el cuartel general Aeon. De Heimat para que investigue. Ahí debería llegar de 6 a 12 ciclos. De más está decir que si dicha unidad tiene éxito, esto tendrá consecuencias negativas para el historial. Ya sabe qué hacer. Evaluación de temporada. Como cada temporada, el comando local hará una evaluación de desempeño en breve. Recuerde que esta evaluación determina si se clasifica para reemplazo. Llaves de librería. Entiendo que necesitan acceso a la librería para patrullaje, pero no tenemos una copia de la llave de la puerta frontal. Sin embargo, pueden usar la entrada trasera para ingresar a la tienda. Se accede mediante un teclado numeral. El código es la fecha de nacimiento de mis hijas. Nota. Ellas nacieron en viñeta. Busquen los 6 dígitos de sus PKZ. Atentamente, editó. Ellas nacieron en viñeta. Busquen los últimos 6 dígitos de sus PKZ. 6 dígitos de sus PKZ. ¿Qué rayos es? Proubicación, no. Esta es la clave para el código que hace un momento vi. Ellas nacieron en viñeta. Los últimos 6 dígitos de sus PKZ. Elijo un objeto para usar. No, pues no. No tengo discos. De... 1,44 o 720. Bien, lo puedo guardar aquí. Los PKZ. ¿Qué es eso? Munición. A ver, mira que bien que aquí tengo para guardar. Para coger parches y... Uy, por fin. Esto no sé para qué usarlo, de hecho. No sé para qué usarlo. Hmm... De hecho, casi ni seguro. Ah, bueno. Ya está cargado. Tiene 30 balas. Ya no hay nada más No creo que no En viñeta Los seis últimos dígitos No, sí Algo así de ser de los seis últimos Pasilla A ver, pero no la cargué Voy a cargar No, sí, estoy Uy, no, no, no Ya lo tengo en hoy Siento que desperdicié mucho Pero, uy, ¿qué pasó ahí? Cartuchos de granadas Sí, pero dame un lanzagranadas ¡No! Ah, pero sí traía arma Ahorita que me acuerdo Sí traía arma, sí traía arma Y traía un rifle Y traía una subametralladora Entonces pasa que la hago A ver, esto no Esto tampoco Y vamos a guardar Antes de que me muera A ver, esta habitación Nada más era para unos Cartuchos de granada O había otra cosa Nada más era eso, ¿no? Creo que nada más era eso, ¿no? No tiene caso de desperdiciarlas Ahí A ver, vamos arriba primero Vamos a esto Sí Estamos en sala De la escalera Bueno, antes de eso Voy a ir a la izquierda Mejor No hay espacio ¿Es allá? No Parece que hay una carta enterrada En la pintura del cuadro La capa de pintura Es tan gruesa Que no puedo sacar la carta Sin disolver las pinturas Antes Bueno, necesito algo Para disolver entonces Algún tipo de líquido Entonces este es un puzzle, ¿no? Aquí tengo Dormitorio Que es regresar Tengo que regresar dos veces Porque necesito agarrar Las cosas que hay ahí Para curarme Entonces vamos nuevamente A Este lado Y aparte También hay un pendiente ahí Porque Se pueden ingresar discos Vamos a guardar este Guardamos este Y Pues creo que está Voy a guardarlas Y voy a regresar aquí Y pausa Ya Bueno, ya regresé aquí Vamos a subir por la escalera A ver si hay algo Subimos Y Aquí no hay nada Nada más está el Ropasillo Y Oh, Dios Así Así de azul Requiere llave La puerta Tiene rótulo Habitación 0512 Eso es importante No 0512 Super sigilo Aquí abajo Dime que traigo la lámpara No Fue mala idea Prender la luz De hecho Apartamento En estos recursos Aquí no La versión es De Mont 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 Fes Canceladas Por cuestión de seguridad La celebración De temporada De Mont Fes Una tradición Joven Pero también establecida En la mayoría De los sectores De Rockfront No está permitida Hasta nuevo aviso Según anunció Hoy la oficina Pública De Protectors Hay una amenaza Real en la seguridad Pública Que está en este momento Bajo investigación De Protectors Los ciudadanos Solo podrían salir De sus hogares A trabajar Y deberían reportar Cualquier actividad Sospechosa A su guardián Del bosque Increpada Con respecto A los rumores De que hay Un espía imperial Viviendo En el sector Se la oficina Pública de Protectors Solo repitió Su solicitud Al público De reportar Cualquier actividad Sospechosa A un A un protector ¡Corre! 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 ¡Ya! ¡Cáete! Para coger manivela Sí, qué bien Pára, párpává Tiene que la de Cáete que la de Tiene que la de ¡Va! Pára, párpává ¡Pára, pára! ¡47, pára! No sé qué me gasté de más. Creo que eran dos parches, ¿no? Sí. Pero ahí, ¿no? Sí, los protectors. ¿Hay más cosas? Se destraba del otro lado. Ok, todo se destraba del otro lado. Y agarramos esto. Recogimos la manivela. Regresamos. Uy, 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 uy. Me estoy dejando de ganar con el apartamento oscuro. No me quiero meter, pero bueno. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Ya no traigo balas? ¡No! ¡No te salgas! Rápido, que se despiertan. A ver, vamos, 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 vamos. ¿Puedo pasar? No, pero ya no puedo agarrar nada. No hay espacio de tanque revelado. ¿No se puede pasar? Aquí necesito algo ahí. Ah, trío. Ya no tengo balas. Ah, no, sí. Por si acaso. No. No. Ok, voy a regresar y voy a guardar y voy a regresar por esto. Bueno, ya agarramos esto. Bueno, ya agarramos esto y agarramos lo demás. Aquí está un tanque de qué. Tanque de revelado para la fotografía de hace rato. Sí. La carta o no sé qué era. Y necesitamos pasar aquí para... Para matar a esta chica. No sé qué vamos a hacer aquí. ¿No me dieron salud? ¿Qué es esto? Cartuchos de bengala. Bueno. No lo puedo agarrar. ¿Y acaso? ¿Qué hay otra cosa? Evaluación del profesor. Ariane Young. La chica, sin duda alguna, es considerablemente extraña. Con certeza eso es debido a haber sido criada exclusivamente por su madre. Sin una comunidad de buenas personas supervisadas por el guardián del bloque. Como es normal en estos días. Su obsesión con las pinturas, la música y demás sandeses claramente fue implantada durante el tiempo que vivió. En las montañas, en ese puesto fronterizo de radio. Y seguramente su amistad con esas hermanas y toy nacidas en mi nieta, también la expuso a cierta literatura cuestionable que se vende ilegalmente a la librería del padre de las gemelas. ¿En gemelas? Ella no parece entender que esas distracciones ya no son aceptables ahora que debe ser miembro de la sociedad, de nuestra nación, como todos los demás. Personalmente, mi única esperanza es que el servicio militar le saque a golpes esas ideas frívolas. Cosa que esta escuela no logró hacer hasta ahora. Eso de la de saque a golpes está muy feo. ¿Qué es esto? Hay una foto de una hurraca en la caja sobre algo parecido a un altavoz o un micrófono. Una hurraca. Sala de la sala de hospital. Una hurraca. Sala de la sala de hospital. Sala de la sala de hospital. No me acuerdo cuál era la canción realmente. Sobre algo parecido a un altavoz. Aquí se tiene que abrir algo, pero no sé cómo. Y la marca como pendiente. Bueno, en teoría no está pendiente, pero sí está pendiente. Voy a ir a ver la manija. Uy, que había algo, ¿no? Y ya se destrabó. ¡Vamos! Del otro lado no hay nada. ¿No se puede abrir esto? ¿Ahí? ¿Por qué no agarro esta cosa? Ay. Sí, para curarme. Bueno, todavía no, quizá. Está el otro lado. ¿Está el otro lado? Aquí es donde estaba la manivela. Uy. Este no se podía, ¿verdad? No se podía. Ahora, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Ah, mira. ¿Aquí? ¿Sí lo traigo? Sí, sí lo traigo. Era este, ¿no? Aquí va este líquido. Parece que hay algo. Sí, sí, sí. La capa de pintura. Pa, 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 pa. A ver, no mejor. No, en serio que no. Abrirlo ahora destruiría la foto en su interior. Primero tengo que agregar el líquido revelador. Pues sí, ¿no? Lo quiero revelar. Combinamos. ¿La manivela o no? Parece, sí, pero... Entonces, ¿cómo uso el líquido? No entiendo. Se supone que aquí va el líquido. No. 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 Quizás necesite como una bandeja o algo parecido, porque no... No se puede... No se puede hacer directamente así. Y estas chicas se van a levantar. Almacenamos esto, por si acaso. Almacenamos esto. Y... Sacamos... Esto. No. Mejor no. Lac." Sí. Sí. No me da miedo. No. Ahora. Vamos a ver lo de la manivela. A ver si encuentro otra cosa. Estaba en... El primer cuarto que vimos estaba... Estaba arriba. Estaba aquí. Lomería. ¿Qué es esto? Recoger... Uy, no. ¿No tengo espacio? ¿Qué? No. ¿El disque de azul? Sí. Aquí hay que ver el código de... El código... De lo de los planetas, ¿no? No, miento. De ese teclado numérico de la tienda o librería o no me acuerdo qué. El código de lo que nos hace falta. Sala de desinfección. A ver si no salen los bichos aquí. No hay espacio para acetona. Ah, debe ser esta, ¿no? Espacio para el reparador. Y aquí no puedo pasar. La puerta no se puede abrir. Y esta sí. Entonces, como soy súper inteligente... Voy a regresar primero a poner el disquete. Y luego vengo a esta habitación. ¿Dónde estaba lo del disquete? No, para acá no era. Aquí es donde me refiero que está el código que hace falta. Y tiene que estar en el disquete la respuesta. Porque decía algo de las seis últimas letras de viñeta, etc. Bueno, me voy a curar mientras porque siento que la estoy cagando. No. Ya, ya lo usamos. Ya está un poco mejor. Elegí un objeto para usar. Usar disque de azul. No. A ver. ¿Y en el B cuál es? No sé si haya una diferencia. Lo usé en el segundo espacio. Ah, de hecho... De hecho, sí, a fuerzas iba en el primer espacio. Y es increíble porque sí, más o menos sonaban así. Sonaba que los disquete raspaban. Tanto los de... No me acuerdo la capacidad. 1.44 y 7.20. No. Postbox. Este ya lo vimos, ¿no? Era lo mismo. Llamas de librería. Viñeta. Antena. Últimos seis dígitos de pkz. Antena. Para pública receptora, módulo duplex, señal repetida a local, sintonice su radio a la frecuencia 125. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿106? 125. Joder. Ah, bueno. Lo bueno, creo que también todos los números. 125, 210, rotación. ¿Qué rayos? Estoy moviendo la antena. ¿En serio? A ver, primero voy a... No entiendo nada. Transmissor. Antena, archivo, politona, borraca, campanas. Ah, ¿qué es para generar el código, no? Polígono. Borraca, antena. Interesante. Cantena apagada. Campanas. Politona. A ver, ¿este qué es? Leer. Debido al racionamiento de energía, solo se encenderá simultáneamente un nombre limitado de antenas en la red. Para determinar que antenas están escondidas en determinado momento, usa el programa Antenas para triangular la antena correcta. Dome nota que la antena en la señal de prueba se puede oír en ambas parabólicas. Programa Transmitir. Ingrese el número de antena y seleccione el archivo de sonido correcto para transmitir. Aquí me voy a tardar 5 horas en este puzzle, porque no lo entiendo. Y se quedó igual en vez de... Para fabricarse. ¿Qué hace esto? 210, 125. Ok, no, no ha pasado nada, pero voy a leer otra vez. Vamos a encenderlas simultáneamente un nombre limitado de antenas en la red. Entonces están encendidas. Usa el programa Antenas para triangular la antena correcta. ¿Este qué hace? 210. Sintoniza su radio a la frecuencia. Una vez parabólica, receptógrama de la duplex. Sintoniza la 125. 15, 25. 16. 25. 25. 25. 27. 25. 26. 26. 25. 25. 25. 25. 25. tendría que tendría que disminuir no sigue bien no sé qué tiene que pasar y en repetida local siempre dice sobre la frecuencia 210 vamos a dejarlo por ahí es la misma es por ahí donde se escucha bien se repite ahora sí, si la muevo ya se deja de escuchar tiene que estar ese rango como triangular por ahí digamos que eso digamos que más o menos eso ya, ¿no? también nota a ver, antenas, para triangular la antena correctamente también nota de la antena en la que la señal de prueba se pueda oír en ambas parabólicas en el programa de transmitir ingrese el número de antena y seleccione el archivo de sonido correcto para transmitir tomo nota pero lo cual número a ver 57, 49, 43 no sé 43 o 45 es que esto se oye en todos no sé no sé no esta no cambia la derecha no cambia tiene que ser en el 43 no a ver tome nota de la antena en la que la señal de prueba se pueda oír en ambas parabólicas toma nota de la antena pues prueba de transmitir pues cuáles es es el rot c u es entonces el programa de transmitir ingrese el número de antena ha llevado enviado a la antena políta 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 púll 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está en esa zona? Sí. Ay, pero no sé si era aquí. Bueno, tuvo que ser ahí, ¿no? Si no, no se hubiera... ¿Con ellas? ¿Recoger amantes? Sí. ¿Ya? Una carta de tarot que tiene un arcano mayor, número 6, Amantes. Seis amantes. De hecho, aparecen la protagonista y su pareja. Aparece. No le alcanzo a leer, ¿qué dice ahí? ¿Ven? ¿Esto para qué es? Ok. ¿Eso me sirve? No. Ahorita no. Voy a regresar al almacén. Tienes una llave. Ahorita tiene un rótulo de habitación 0512. ¿Sante? ¿Sante? ¿No? ¡Suscríbete! Archivo 43, no, archivo, el número 43, hurraca, enviamos, activamos la frecuencia, el transmisor, y se abre esto. Hay una foto de una hurraca en la caja sobre algo parecido a un altavoz o un micrófono. ¡Qué bien! En la frecuencia tanto 125 como en la 210 estaba. Y bueno, me alegro que por lo menos haya servido eso. Y por lo menos el disquete sirvió para algo. No sé si haya que hacer más cosas con la antena. No hay espacio para llevar llave de tienda. No hay espacio para llevar llave de tienda. No, no, no. ¡Ah! ¡Ya se cerró esa parte! ¡Mierda! ¡Ya se puso un pedazo de carne ahí! Ahora, no me acuerdo dónde está. Sí, en la parte superior derecha, ¿no? Bien. Guardamos. No sé para qué es. Ahora, aquí hay otra cosa. No lo podemos combinar. Aquí había algo diferente. Esta fototank, un contenedor de plástico para revelar fotos. Su rótulo indica que hay una foto sin revelar en su interior. A ver. Contenedor de plástico. Abrirlo ahora destruiría la foto en su interior. Primero tengo que agregar líquido revelador. Primero tengo que agregar líquido revelador. Lo que no entiendo. Si la acetona tenía que ponerla aquí. ¿Combinamos con la foto se puede o no? Y lo de los amantes, no sé para qué es. Lo vamos a guardar otra vez mejor. Guardamos la foto de los amantes, que no sé si me está sirviendo ahora. Dejamos eso ahí. Guardamos, por si acaso. Estamos dejando de ganar porque todavía no acabamos. Y ya me dio sueño. Son la 1.21 de un martes 8 de noviembre. Tengo que ir a dormir. No sé si tengo que hacer otra cosa aquí con esta información. Porque también dice politona y campanas. Yo creo que en algún otro biscuit. Sería para abrir ese tipo de datos, ¿no? ¿Qué me hace falta? Me hace falta recoger la llave, ¿no? ¿La llave dónde estaba? ¿La llave dónde estaba? Acabo de venir de la llave. ¿La desinfección? Ah, no, 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 no. Aquí dije que no iba a pasar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No, 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 no. Mira. Mira, mira. Creo que tenía que subir. Pasé por... ¡Ah! Pasé por aquí. Siganse. Estoy aquí, ¿no? Tiene que ser aquí, si no me... Es que se parecen mucho a las habitaciones. Habitación 0512. Aquí no era. Tiene que ser aquí arriba. Aquí arriba, pero a la derecha. A ver, apartamento. No era la esquina superior derecha, era aquí. Uy. Sí, aquí está la llave. Recoger llave de tienda, sí. Recoger estrella, sí. Uy, qué bien que todavía tengo espacio. Y ya. Entonces, me voy a curar porque no quiero estar así. Aunque se hace con un poco. Llave de tienda. Una llave de metal con la etiqueta tienda de fotos de Yeong. Y una carta de tarot que tiene el arcano mayor, número 17 estrella. Estas cartas de tarot, ¿dónde las voy a poner? No se puede abrir, entonces. Esta llave, ¿dónde la pongo? No sé si ya pasé por ahí, porque lo que yo me imagino era un código. ¿Qué? ¿Aquí esta puerta está lavada, no? No, no se puede. Llave de tienda. ¿Es esa que está ahí abajo? No. No, esa no es. Aquí abajo tampoco creo que sea. Tiene que ser más abajo. Tiene que ser ahí. Tiene que ser en una de estas, ¿no? Paypal Backyard. Bueno, vamos a seguir. La parte ya no se puede. Ahí no se puede, porque ya está la carne. Que sea que sea eso. No es el problema, va a ser pasar por aquí. No. Luego aquí no hay que. Esto va al otro lado. No puedo, pero no puedo pasar. A ver, aquí. Seccionar. ¿Vale aquí? Parece que le falta el día. Tiene que ser. Es un código. Aquí no puede ser. O sea, estaba el otro lado. Ninguna vez. Me voy a ir al cuarto que me hacía falta. Donde me podía aventar hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por default es el de la caja fuerte. Es el 2045. No creo que sea eso. Voy a guardar esto. Voy a guardar esto. Voy a guardar esto. No sé si la llave también. No sé si la llave también. No sé si la llave también. Vamos a guardar. No sé si la llave es la llave. No sé si la llave es la llave. No sé si la llave es la llave. ¿Qué pasa ahí? ¿Ya no puedo pasar? Se puso esa cosa de carne rara. Ya me van a matar aquí. De hecho, me van a matar aquí. Una, dos. No, no puedo pasar. No puedo pasar. Ya se puso esa cosa. No. Y la otra está bloqueada. Entonces ya me chingué. No sé si me tarde más o algo. Pero ya no puedo pasar. ¿Dónde hace falta? A ver, ¿dónde hacía falta? ¿Dónde hacía falta? Se me escapa, de hecho. ¿No puedo regresar? Porque ya me cerraron el paso. No sé, no sé por qué me cerraron el paso. Igual ni tenía que verlo. Hecho antes. Qué raro está esto. ¿Muera por aquí arriba? Ya ni me acuerdo. Tenía que ingresar. Porque el único lugar que me faltaba. Era una habitación donde podía caer. Era esta. Sí, era esta. Ok. Voy a ingresar. Aquí, ¿qué? Tordidora. Ah, sí. Bueno, no sé si acaso. La picada de carne parece estar rota. Creo que puedo tirarme al piso de abajo sin riesgo. Y es el único que me hace falta. Porque yo no tengo opciones. Sí, me estoy medio muriendo. Bien, aquí hay algo para cubrirse. ¿Y otro? ¿Una llave? ¿No hay espacio para llevar torre? ¿Torre? Picadora de carne. Millones pasan de hambre. Continúa el bloqueo imperial. Debido al tránsito constante de Kisen. No, Kites. Los envíos de raciones a Viñeta. O Vineta. Volvieron a verse interrumpidas por las fuerzas imperiales. Millones de ciudadanos de Eusan. Pasarán hambre un mes más. Debido a las. Ragatas de misiles imperiales. En la órbita de Kites. Llegaron de forma crítica a uno de nuestros. Rumboyes humanitarios. Con rumbo a Viñeta. No, a Viñeta. Lo que me causó. Lo que causó otra crisis diplomática con el imperio. La órbita de Kites continuará bloqueando el paso libre entre Viñeta, Rothfron y Heimat. Durante ocho temporadas más. Lo que deja varadas a nuestras tropas de liberación de Viñeta. En el mundo oceánico desolado con un mínimo apoyo. Se seguirán enviando convoys. A pesar del bloqueo imperial. Solo mediante la perseverancia podremos reconstruir lo que queda de Viñeta. También ese es. Estaba hablando, es cansado. Hay espacio para munición de ocho milímetros. Aquí hay varias municiones entonces. Y no tengo espacio. Y regresar tampoco es una opción. Aunque se las de como voy a arrepender. Aquí hay una torre. ¿Esto para qué es? Una carta de tarot tiene 16. Tiene el arcano mayor número 16 torre. 16 torre. 16 torre. Pero no sé si me falta el código de la otra. Estamos en comedor. Notan varias municiones aquí. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Sers 67? No. ¿Videostrip? No sé qué. No. El código, el código, el código. ¿Cuál es el? El código. El código. Vamos, código, código, código. No lo veo. Sí. Salte. No. Ya me jodieron. Salte, salte. 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 Vale, ¿no? 197. Pues esto ya me detiene bien. Bien, recogí munición de 8 milímetros. No hay espacio para llevar líquido revelador. Este líquido es para lo otro que encontramos, que dice que tenía una foto en medio. Yo creo que la foto es parte del tarot que estamos encontrando. Ah, mira, esta es la foto de las dos chicas. Que vimos en el otro final, que no era final. Ejército del Pueblo, edición de Infantería de Mineta, número 12. Ok, y no puedo llevar eso. ¿Por qué estoy dejando de ganar? Aquí arriba. Otra vez está... Ay, no se puede abrir. A ver si no viene. No, 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 salte. A ver, necesito regresar. Voy a poner pausa, regreso, para agarrar esta cosa de arriba. Gran error. No puedo regresar. Porque vine aquí y pues básicamente... Básicamente no puede subir. Pequeño problema. Bien, estoy atrapado aquí. No puedo agarrar varias cosas. Municiones, entre otras. Ah, bien. ¿Puedo guardar? Qué bien. Guardamos. Nos curamos. Con esta cosa, que está aquí. Bueno, ya. Mejor guardamos aquí. Y guardamos. A ver. La munición. Guardamos esta cosa. También. Y nos curamos. Bueno, ahorita. Y agarramos otra llave. Llave de pacientes. Sí, que no sé para qué la queremos. Guardamos la llave del paciente. Y se complica todo esto. Porque... Ahora nos están dando un montón de cosas. Y no sé qué hacer con ellas. Hacia arriba. Más munición. No sé qué hacer con ellas. Lo que no me explico son las puertas. ¿Dónde tengo que meter esas llaves? De hecho, tengo que ir para abajo. Que se supone que... Tela... Uy. Que es la idea. Todavía tengo tres espacios. No. No, 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 no. Dos espacios. Mira que estoy aquí. Voy a agarrar esto. Tengo que guardar. No, no, no. Aquí hay un diente. Esto no lo podemos agarrar. Aquí no podemos subir. Voy a guardarlo otra vez. Pausa. No, bueno. Luego guardamos esta cosa. Y la cosa se atoró en mi reloj. Luego cortamos de este lado. Dos. Ok. Ya agarramos eso. Aquí no podemos pasar. Aquí. Ah, sí. La foto. Y entonces ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? Este lado. Este lado falta, ¿no? Luego cortamos bajo el bloqueo. ¿No puedo pasar? ¿Qué se puede pasar hacia abajo? A ver, ¿qué hay aquí? Este nivel es infinito. ¿Qué hay aquí? Un escáner de código matriz. ¿Necesito algo aquí? Ok, escáner de código matriz. Backstation. Estación de paquetes. Necesito traer algo que escanear, ¿no? ¿El bloqueo? ¿Qué es? ¿Trabaste la puerta? Bien. Y entonces, ¿qué me perdí? ¿Qué impact va, yo? ¿Qué impact va, yo? ¿Qué impact va, yo? Bueno, me dieron muchas llaves, pero... A ver... Yo todavía no me lo sé. Creo que hay unas llaves que me dieron abren las puertas que están haciendo falta, ¿no? Esa, por ejemplo, de la de arriba. No estoy seguro si era así. ¿Se destraba del otro lado? No, ya me van a matar a alguien. ¡Chinga! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Voy a ver esto, lo de la foto, que ya ni me acordaba. Y a ver si no me matan antes. De hecho, yo no tengo ni cómo curarme. No te voy a revelar rápido, a ver. Vamos a cargar las llaves. Esta cosa. O la esta, ¿no? Emisión. No sé ni para qué es. Ahora sí, lo combinamos. Combinamos esto con esto. La foto estaba dentro del tanque de revelado. Mira, aquí está. ¡No, no! Inspeccionar. La foto muestra una especie de código matriz de puntos digital. Me pregunto a qué clase de máquina podrá procesar este código. No, la que acabamos de ver. Pero ya no tengo nada de vida. Y no me acuerdo de dónde estaba, de hecho. Creo que bajamos por aquí, ¿no? Esa fotografía sigue. Bien, encuentro otra fucking carta que no sé ni para qué es. Me cogiste sola Mira, aquí hay otra cosa Me voy Me descubrieron No tengo duda de que la chica de pelo blanco Trabaja en la tienda de fotos del sector C Es bioresonante Ten cuidado, no me pagan suficiente para correr más riesgos Mañana mismo me tomo una nave a quites Nos vemos en los muelles del sector N Si también quieres largarte Sol ¿Ya está? ¿Puedo recoger la foto o no? Creo que Solo una carta de tarot Que tiene el arcano mayor número 19 Sol 19 sol ¿Esto dónde lo pongo? Porque ya me dieron muchas cartas ¿Qué había aquí? Ah, no No puedo saber De hecho me voy porque Me van a levantar y me van a fuñar No puedo creerlo No puedoị Daddy No we need aerst 18 18 18 18 20 21 20 22 21 21 23 Parece que falta el dial, pero no entiendo este rompecabezas que tengo que poner aquí. Y esto tampoco. Voy a poner las cartas aquí. Y vamos a ver. De hecho, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. ¿Cuántas cartas tengo? Una llave que no sé dónde usar. Una, dos, tres, cuatro cartas. Y no sé qué me falta recorrer. Y ya me estoy muriendo. Tampoco sé de dónde sacar el código que hace falta para lo demás. Bueno, voy a parar este video y yo creo que en el siguiente continuamos. Y ya me quiero ir a dormir. Bueno, el juego me alegra que no haya sucumbido. Y que tenga un poquito de continuación para poder ahora sí, supongo, ver algún final o algún F, etc. Y a todo gracias y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.